Bueno chicos, estamos en Black Ops 3 y hoy vamos a abrir suministros, o sea, llevo 3 días jugando al juego chicos y no he abierto ni un solo suministro, tengo muchísimas ganas, así que hoy vamos a abrir suministros, a ver, tengo que decir que no tengo normalmente mucha suerte, vale, suelo tener bastante mala suerte, así que nada, vamos al mercado negro chicos y a ver que pasa, a ver, es que ni siquiera he entrado al mercado negro ahora que lo pienso, a ver como es, o sea, lo he visto en Youtube, en vídeos, está muy chulo, pero nada chicos, vamos a abrir de 10, vale, voy a abrir 10, tengo 100 criptos, así que vamos a abrir 10 cofres, y nada chicos, empezamos con el primero, por favor, por favor, por favor, algo épico, algo épico, vale, bueno, y, wow, vale chicos, este camuflaje me gusta un montón, inferno, y es de un arma que utilizo mucho, un arma que me quiero sacar en oro, que me encanta por cierto la pistola, pero bueno, vamos a abrir otro corriendo directamente, a ver si nos toca algo bueno, yo solo pido un camuflaje que me guste, o, o algo que esté, bueno, esa, esa, esa tarjeta de visita está chula, vale, pero bueno, tengo la de, tengo la tarjeta de visita que tengo ahora mismo, es la de la nuclear, vale, o sea, que me voy a quedar con la de la nuclear porque es bastante mejor y es bastante más épico, vale, bueno, mercado negro, abriendo suministro, vamos a ver, por favor, por favor, lo que quiero yo son accesorios legendarios, nada, aquí no me toca nada, lo sabía, bueno, lo que yo quiero chicos son, eh, objetos legendarios, es decir, oh, un gesto, vale, 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 un gesto, un gesto, vamos a verlo porque no tengo ningún gesto ni siquiera todavía, con ningún personaje, así que vamos a ver si me lo puedo poner, a ver, ¿dónde se pone esto? aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, vale, ya sé lo que ha pasado, es que no es para este personaje, seguramente, vale, yo estoy aquí muy despistado y no me he dado ni cuenta, ¿será para? a ver, vale, para este, ahí lo veis chicos, donde pone personalizar pone un 1, ¿vale? vale, pues entonces, cuando desbloquee, pues ya veré ese personaje, no lo voy a desbloquear a posta porque me estoy subiendo de nivel primero el ruin, a tope, ¿vale? fijaos lo que me falta para subirlo, me faltan unos, unas cuantas muertes con las espadas esas que se clavan en el suelo y ya tenemos este personaje al 100%, y ya me paso a otro personaje, voy a ir así, o sea, me voy a pasar todos al 100%, estoy bastante enganchado al juego, así que, y eso que todavía no juego mucho, o sea, imaginaos cuando me ponga a jugar un montón, porque todavía estoy jugando el Fallout 4, a ver, a ver que me toca, por favor, ¡por favor! bueno, la verdad es que cualquier camuflaje me emociona, o sea, vamos a probar este camuflaje a ver cómo es, porque ya os digo, al no abrir suministros chicos, no he abierto suministros en estos 3 días que llevo con el juego, ¿vale? me compré el juego hace 3 días, y no he abierto ningún suministro, o sea, eso quiere decir que cualquier tontería me emociona, o sea, este camuflaje que no vale para nada, a ver, bueno, está chulo, pero que tampoco vale para mucho, ya me emociona, me lo voy a poner, o sea, así que imaginaos, por eso estoy emocionado, me encanta esto de abrir suministros, en serio nunca sabes lo que te va a tocar, venga, va, siguiente, por favor, por favor, pero me va a tocar algo legendario aunque sea, yo pido alguna cosita legendaria, mira, ese camuflaje también está chulo o sea, sé que es una cosa que tampoco es del otro mundo, pero me emociono, a ver, legendario, por favor, esa tarjeta está chula, ese camuflaje me gusta, ¡oh! algo raro, ¡eh! el hombre lobo, chavales, me gusta un montón, lo que pasa, claro, la de la nuclear, es que eso es bastante épico y es muy difícil conseguirlo sí, chicos, estáis pensando, oye, Enrique va a subir el vídeo, no porque no lo grabé sin querer, pero tranquilos, cuando me saque otro nuclear, lo vais a tener en el canal, lo digo muy en serio o sea, voy a intentar sacarme una y la subiré, vamos a ver, este, esto me ha tocado un camuflaje raro del franco tirador, vamos a verlo porque, porque en la fotografía que hemos visto esto no, no parece nada, no parece ningún, no parece que, que sea un, 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 mira, fijaos, fijaos lo que he hecho ¿os gusta? es el camuflaje de Dragon Ball, lo vi por ahí y dije, voy a copiarme y, 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 pues, me puse a hacerlo y me salió bastante chulo, la verdad me salió como el original o me incluso mejor, eh, buscarlo y veréis, vamos a ver vamos a desbloquear el rifle, que, que no sé cuál es, es este, sí, vale, y a ver qué camuflaje es, porque la verdad es que no, no se apreciaba muy bien en la foto está chulo, ¿no? es como si fuera oro, pero que está oxidado o algo así, está bastante guay, no se nota mucho, a lo mejor cuando estás en el juego sí se nota pero, bueno, me gusta, me gusta, así que nada, chicos, vamos a seguir con los, con los abriendo suministros, vamos a ver, por cierto, cuántos suministros me quedan ahora mismo, a ver, dos chicos, me quedan dos, o sea, este es el penúltimo, vamos a ver, por favor, que me toque algo antes de irme, nada, nada, vale, y nada ya veis que soy la persona que peor suerte tiene abriendo suministros, y nada, chicos, último suministro, por favor, objeto legendario por favor, uno, dos, toma, y toma, vale, ese arma no la tengo desbloqueada y no sé ni cuál es, es la, la LK, ¿no? cañón largo pero me encanta, yo lo que quiero son objetos legendarios, porque así puedes cambiar las armas un montón y dejarlas súper chulas pero bueno, chicos, ya hemos abierto suministros, eh, ha estado chulo, ha estado chulo, me gusta, me gusta estar abriendo suministros en cuanto, si os gusta esto, pues votarlo, y si no, tranquilos, no subo más y ya está, simplemente quería subir mi primer abriendo suministros y nada, chicos, de todas formas, yo en tres días voy a tener otros 100 o 200 criptos, porque me voy a picar, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis, like y compartid, se agradece mucho, 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 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!